La forma de introducir este proyecto de transformación social, la democracia inclusiva, es echando un vistazo a la historia. Si observando la historia podemos distinguir a grandes rasgos esquemáticamente dos tradiciones políticas, grandes tradiciones políticas, principales tradiciones políticas antitéticas sobre cómo organizar lo colectivo. Por un lado tenemos lo que podemos llamar la tradición de autonomía, que se basa en crear y reproducir formas de organización social basadas en la igual distribución del poder. Autonomía como sabemos significa darse a sí mismo la propia ley y por tanto la tradición de autonomía es aquella en que toda la sociedad y los individuos pueden participar directamente en la elaboración de las decisiones, en la toma de decisiones y en la elaboración de las leyes que afectan a la propia sociedad. Dentro de esta tradición histórica podemos incluir numerosas experiencias y tentativas de transformación social democrática. Desde las ciudades libres medievales, una experiencia poco conocida pero muy importante. A nivel historiográfico ha sido una experiencia bastante ocultada pero en la época medieval pues no todo era el poder de los feurales, el poder de los reyes, sino que también había un grado importante en muchos lugares de Europa y en la península ibérica también de autogestión, de asambleas populares y este contrapoder asambleario democrático pues pugnaba y tenía contrapoder oligárquico feudal y tenía mucha importancia en muchos lugares. También pasando por experiencias más recientes, como sabemos la misma revolución española del 36 o el mayo del 68, pues son tentativas a construir una sociedad autónoma que se ha hecho históricamente. Pasando también por experiencias en ámbito más reducido, experiencias autogestionarias que existen hoy en día pues en distintos niveles y ámbito más. Por otro lado, tenemos lo que podemos llamar la tradición heterónoma, que es lo contrario de la tradición autónoma, es decir, aquella que se basa en crear y reproducir formas de organización social basadas en la desigualdad de poder y por tanto en que unas formas de organización social en que las personas y las comunidades y las sociedades pues tienen un poder externo que les impone ciertas cosas o hay ciertas desigualdades de poder en distintos ámbitos. Como ejemplos de esta tradición son conocidos y son los varios regímenes oligárquicos que se han sucedido a lo largo de los siglos, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el Estado, el patriarcado, etc. La monarquía, etc. Todas ellas son concepciones de lo social que en distintos ámbitos se basan en la tradición de heteronomía, es decir, en la desigualdad de poder en distintos ámbitos y de distintas maneras. Bueno, el proyecto de democracia inclusiva se marca evidentemente dentro de la tradición de autonomía y se bebe la experiencia histórica de esta tradición para formular una nueva propuesta para construir una nueva forma de organización social realmente democrática y encológica y un movimiento liberador que nos conduzca hacia ella. Podríamos resumir así muy brevemente la propuesta de democracia inclusiva como una propuesta de síntesis y superación de distintos movimientos sociales por la autonomía en distintos ámbitos. Es decir, a lo largo, por ejemplo, de los últimos dos siglos ha habido una impugnación de la desigualdad de poder en el ámbito económico que se ha llevado a cabo sobre todo por la corriente del socialismo que ha combatido la desigualdad especialmente en el ámbito económico. Por otro lado, la desigualdad en el ámbito político ha sido impugnada y combatida por parte sobre todo de planteamientos libertarios, anarquistas y si vemos en el ámbito social, en el ámbito más amplio, pues también ha habido muchos planteamientos, por ejemplo, para combatir las desigualdades entre sexos, por ejemplo, el feminismo, o las desigualdades entre etnias, etc. Finalmente, en el ámbito ecológico, también en los últimos 40 años, ha habido movimientos que han denunciado y criticado las nefastas consecuencias de la dominación del ser humano hacia la naturaleza. De manera en todos estos cuatro ámbitos fundamentales de la sociedad, económico, político, social ecológico, conocemos movimientos y planteamientos que han estado impugnando, sobre todo, la concentración de poder en aquel ámbito concreto. Lo que propone la democracia inclusiva es combatir todas las formas de concentración de poder conjuntamente y simultáneamente en todos los ámbitos, construyendo a la vez una nueva forma de organización social realmente autónoma en todos estos ámbitos. ¡Gracias!